Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismesos y chismosas, ¿cómo están? Oigan, fíjense que me encontré este chismecito en la página de clientes tóxicos y aquí no se alcanza a ver, pero la clienta, o sea, la... esta persona tiene registrada a la clienta como pitufa. Ah, no, pitufa. Pinocha. Pinocha, ¿por qué será? Vamos a ver el chismecito. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, oye, ¿no puedes pasar el viernes? Es que esa semana solo me salió 600 pesos porque solo fui dos días. Chin, es que también me urge. Es que no traigo nada de dinero y aparte no estoy en aguas, nena. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, nena, ¿qué tal? Disculpa para saber a qué hora te encuentro y organizarme. Hola, oye, no creo poder darte de 200. Te voy a dar 100 por semana porque si no yo me quedo sin lonche, sin dinero para los camiones. Para no dejarte de dar, te voy a estar dando de a 100. Al rato te busco y hablo con tu esposo también. Tengo todos los mensajes desde el día 1 donde el trato fue 200. Llego como a las 11. A esa hora te veo. No te preocupes, le diré a mi esposo que él me lleve porque voy a ver a mi suegra para que él sepa de esta situación. No te preocupes. ¿Para? Sí, pero no tengo ahorita para darte eso. Ya sea hoy o mañana o cualquier día, ahí te veo. Buen día. Acá gasto más que allá. Yo otro día no puedo. Tiene que ser hoy. Pero de todas formas no te voy a dar más, más que 100 por semana para no dejarte de dar si los quieres. Es más, ya no vengas ni tu vuelta. Ya no te voy a dar más dinero. Bueno, si quieres vienes el viernes por los 100, pero me avisas porque a veces puede que no esté o me esté bañando y no voy a salir. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Si no te estoy pidiendo regalado. Yo también te lo dije bien. El viernes vienes, solo que me avisas porque a veces ando haciendo cosas y pues no creo salir como si me estuviera bañando. No voy a salir porque me estoy bañando, es más que obvio. Pero ya no tengo dinero para darte la verdad. Igual a la señora de los perfumes igual le dije lo mismo y le estoy dando de 100 y ella no me dijo nada. Solo me dijo que con que no le dejara de dar está bien. Es que uno te puede dar lo que tenga, yo no tengo más. Incluso ni he ido a la feria por lo mismo que no tengo dinero. Me quedo sin dinero. No es mamada. Y eso quiero que lo comprendas tú. Oye, ¿me pasas tu número de tarjeta? Que hoy no estoy en mi casa. Ando con mi suegra. Y no te conviene venir por 100 pesos. Mejor te los deposito. HCBC. Ahorita te mando la captura. Va, igual si se te complica yo paso. No, ya te deposité. Ah, ok. Es que no me ha caído nada. Envíame el ticket porfa o la captura. Te van a caer de 50 y 50. No pude mandarte los 100 juntos. No me dejó la aplicación. Ok. Esa es la segunda. Ya te tuvo que llegar la primera. No ha llegado ninguna. Igual a ver si ahorita. Qué raro, pero igual ahorita vemos. Igual te encargo también la primera si hay algún detalle y ver el número del rastreo. Y ahí está todo lo de tus datos. Ya te tuvo que haber llegado. Estoy ocupada. ¿Qué pasó? Ya te deposité y no es mentira. Es que por eso te estoy llamando. O sea, neta, qué onda. A veces las bancas no son compatibles. Quizás el dinero se te regresó. Chécalo, por favor. No puedo contestar. Estoy entregando. Ok, entiendo. No, ya no tengo dinero en la tarjeta. Te lo deposité. Neta. Está en ceros. Bueno, te aviso. No cayó y no hay abono. Y ahora si no hay, excusa porque te mandé foto. Pues, ay, no, mi problema. Yo ya te deposité. Ya no tengo más. Envíame la otra captura entonces para hablar al banco. Yo de mi parte ya te di el abono. Pues habla. Porque yo tampoco estoy mintiendo. Yo como sé qué tal y si es para que te dé más. Y yo ya no tengo. Ay, no manches, neta. Y el viernes va a ser igual por depósito. Para que cheques eso. O si no, vienes por él acá en Potreros. No. Ya me cambié de casa. Ya no me deposites. Yo paso por el dinero. Para que no vuelva a pasar esto. O si no, te veo por la leche Lala cuando salga del trabajo. Ok. Porque ya no vivo ahí. Me quedaba muy lejos del trabajo. Por eso no hay problema. Envíame, porfa, a la dirección. Ya si no tengo chanza por depósito. Para. Pero eso es el viernes. Yo ya te di el abono de esta semana. Disculpa. El viernes me vuelvo a comunicar contigo. Oye. Esta semana no te voy a dar ni la otra. Sería hasta la otra. Es que ya no tengo trabajo. En lo que consigo uno. Tengo estos días para conseguir uno. No traigo nada de dinero. Es neta. Dame chanza esta semana y la otra hasta la próxima semana. De mientras consigo algo. A la siguiente semana. Hola. Pasas hasta el otro sábado, porfa. Ir. Hola. Pasas hasta el otro sábado, porfa. Y al siguiente sábado. Hola, buenos días. Pasa el otro sábado, porfa. Es que a mi esposo le llegó muy corta la semana. Hasta la otra semana para acomodarme. Y dicen que cada sábado le sigue llegando exactamente el mismo mensaje. Y ya estamos en septiembre. Ah, no en octubre. Y cada semana le sigue llegando el mismo mensaje. Pasas el otro sábado. Y el otro sábado. Y el otro sábado. Ya hasta le prendió una veladora a la chica. Para ver si ya le paga. Diosito, soy yo de nuevo. Ay, no, de verdad. Oigan. Pero a mí lo que me causa gracia es que diga. Es que entiende que no tengo dinero. Entonces, si no tienes dinero, ¿para qué te endeudas? Con la del perfume. Y haya que le deber a ropa o qué será. O sea, quieren que la gente entienda que no tienen dinero, que no les alcanza. Eso es lo que deberían de entender ella. Sabes que no me va a alcanzar para estarme endeudando. Si gano 600 pesos y le tengo que dar 200 a la del perfume y 200 a la de la ropa, no me va a alcanzar. Eso es lo que ellas no entienden. Quieren que la gente entienda. Háganme ustedes el favor. Pero bueno, ahí les dejo el chismecito de la pinocha. La pinocha.